La candidata a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque por el partido Movimiento Ciudadanos Tlaliamaya visitó la colonia Artesanos como parte de su recorrido y escuchó las necesidades de los habitantes de la zona. La simpatizante agradeció a los presentes por compartir sus propuestas y mostró su compromiso para darle solución a las problemáticas en caso de ganar la candidatura en las próximas elecciones, pues las calles de la colonia necesitan ser rehabilitadas. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.